En el año 2011 se hizo un estudio por parte de unos investigadores de tres universidades, dos de acá de Colombia y una de España, que tiene como objetivo conocer el nivel de exposición a vibración tipo cuerpo entero en conductores de motociclistas. Se utilizaron cuatro motos entre los 100 y los 125 centímetros cúbicos y para ello se utilizó un medidor de vibración marca Quest, referencia BI-410, el cual fue ubicado como aparece en la imagen. Entonces lo que hicieron los investigadores fue adaptar con cintas, este es el sillín del conductor, este es el sillín del pasajero, entonces únicamente ubicaron al conductor, ubicaron el acelerómetro y aquí se ve respectivamente el vibrómetro. Y bueno, estos son los resultados, tenemos cada una de las dos las mediciones, en el eje X, el eje Y, el eje Z y pues la aceleración digamos ponderada o aceleración, esta es la aceleración teniendo en cuenta ya los tres ejes, entonces tenemos valores de 1.8, 1.2, etc. Por normativa europea, el valor máximo permisible es de 1.15, entonces podemos ver que muchos datos dieron por debajo de 1.15, pero algunos experimentos dieron por encima, por ejemplo este dato de 1.2 excedería el límite permisible a nivel europeo. En el norteamericano, pues el criterio es diferente, ya depende de la frecuencia de explosión, vemos que muchos también superaron pues 1.1 metro por segundo cuadrado, vemos los siguientes experimentos, teniendo en cuenta pues motocicletas. Finalmente ellos también analizaron varios factores, por ejemplo la edad de la motocicleta, el tamaño del motor, el peso del conductor y el tipo de vía. Entonces cuando la motocicleta es más antigua, las horas para llegar al límite permisible es mucho menor, es más o menos de 1.5 horas, pero cuando la moto es nueva, pues se alcanzará más o menos en dos horas el límite máximo permisible. El tamaño del motor también influye mucho, cuando el tamaño del motor es grande, aproximadamente en 1.9 horas se alcanza el límite permisible, mientras que cuando el motor es pequeño, se alcanzaría en aproximadamente 1.6 horas. El peso del conductor, no fue tan significativo el peso del conductor, la verdad, ligeramente se alcanzaría mucho más rápido el límite permisible con un peso alto del conductor y por el tipo de camino. Si la persona conduce muy rápido, alcanzaría el límite permisible en dos horas aproximadamente, mientras que si conduce lento, alcanzaría el límite permisible en 1.4 horas. Es decir, que conducir más rápido generaría menos vibración. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue analizar los diferentes modos de conducción y los factores que influyen en llegar rápido al límite permisible o no. Y esto, pues, le permite mucho a las empresas tener claridad el riesgo de sus trabajadores, porque la verdad es que prácticamente ninguna empresa que tiene mensajeros o conductores de moto les hacen estudios de vibraciones. Una que otra le hace estudios de ruido, pero la mayoría, por temas de vibración, no se lo practican. Gracias. 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 Gracias.